Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gloria y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Nos aparecieron dos nuevas opciones en Instagram y muchos no entienden de qué se trata. Es esta que dice Following y Favorites o Seguidos y Favoritos. Actualmente podemos tener acceso a tres tipos de Home o de Pantalla Principal, por decirlo de alguna forma, de Página Principal cuando entramos a nuestra aplicación de Instagram. La primera es en la que sale Instagram solito y aquí básicamente es el Home principal, el personalizado, donde ustedes van a ver no necesariamente todas las personas que siguen, sino que les puede mostrar publicidad, les puede mostrar otros Reels de personas que ustedes no siguen, les puede mostrar publicaciones de personas que ustedes no siguen, pero que supuestamente pueden gustarles a ustedes con base en que ya le han dado like a personas que hacen contenido similar. Si ustedes tocan el logo de Instagram, debería desplegarse un nuevo menú, donde como ustedes están pudiendo ver a este lado aparecen Seguidos y Favoritos, si entramos a Seguidos, pues creo que no hay mucho que explicar, nos va a aparecer en orden cronológico todas las publicaciones de las personas que seguimos. Si volvemos a tocar en el logo, nos aparece Seguidos y también nos aparece Favoritos. En Favoritos, básicamente a lo que tenemos acceso es a poder elegir de manera preferencial a 50 Favoritos, 50 cuentas de personas que decimos no me quiero perder su contenido, entonces cuando entramos a esta sección de Favoritos nos da la opción de que podamos elegir dentro de nuestros seguidos a quienes queremos poner como favoritos para que nos aparezca todo su contenido allí clasificado. Ustedes dirán cuál es la diferencia entre Seguidos y Favoritos y es que muchas veces seguimos a muchísima gente y de todas maneras no con todos interactuamos y no todas son nuestras cuentas favoritas, por ende también esas cuentas que queremos destacar se pueden perder en ese mar de seguidos y por eso está la opción de Favoritos. De hecho, Instagram les da unos sugeridos, o sea, las personas con las que ustedes más interactúan, a las que seguramente más les mandan publicaciones, con las que más chatean por DM les van a aparecer abajo como preferenciales y ustedes los van a poner de Favoritos y de esa manera cuando entremos a esta sección sí o sí vamos a ver todo el contenido que ha publicado esas personas. Vale aclarar que en Favoritos las personas no se van a dar cuenta cuando ustedes las ponen como favoritos ni tampoco cuando las sacan como favoritos, o sea, a la persona no se le va a notificar, esto es una cuestión netamente de tu perfil, es privada para que lo tengan en cuenta. Esas son las novedades en Instagram el día de hoy, estas nuevas dos opciones de feed clorológico que la gente tanto pedía, déjame abajo en los comentarios si tú eres de las que tanto extrañaban el feed clorológico y que tanto lo pidieron a Instagram, me imagino que estarán todos felices porque se escucharon sus súplicas. No te olvides de suscribirte a este canal porque siempre tenemos las novedades así calientitas, salidas del horno, si tienes preguntas me las puedes dejar abajo o por supuesto seguirme en mi Instagram donde siempre estoy contestando todo, todo por DM. Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta un próximo video. Chao.